Música Hola que tal, yo soy Rodrigo Zúñiga, vengo de Chile, de la comuna de Conchalí, varias veces ya vine, varias copias de Copa de las Naciones, desde el año 2007 que estoy viniendo acá, lamentablemente porque en Chile aún no tenemos una pista de alguna forma que cumpla con los requisitos que uno espera y por ese motivo venimos acá, por la misma situación, porque como no hay una pista que de alguna forma esté autorizada ya en Chile al momento, asumiendo en Santiago básicamente porque fuera en regiones hay, por ese motivo da la posibilidad de venir para acá. Música Cono Volt Turbo, que es carburado de etanol, ya lleva bastante tiempo de desarrollo, y bueno ahora vamos a ver porque con la nueva pista a ver si es que mejora los pronos que ha hecho en su momento. Música Bueno la idea mía es bajar básicamente el tiempo mío, personal, o sea no competir ni ganar ni una categoría, ese es el objetivo principal, bajar el tiempo. Bueno ahora terminamos de armarlo ayer en medio día, y hoy nos vinimos anoche mismo, o sea ayer en la tarde, y llegamos anoche. El auto de alguna forma estuvo desarmado como un par de semanas, y los últimos dos días empezó a dedicarle el tiempo para poder terminarlo, para poder venir a competir acá. Música Música